...y algunas denuncias en torno a lo que está aconteciendo con relación al tema de la defensa de los derechos humanos. Fundamentalmente las redes, las organizaciones que estamos presentes, hemos venido trabajando por la defensa de los derechos humanos mucho antes de que existiera por parte del Estado panameño la responsabilidad con una oficina de derechos humanos que es la Defensoría del Pueblo. Seguimos trabajando, aun en los momentos en donde la Defensoría del Pueblo no encontró la importancia o no vio la importancia de hacer alianza con las organizaciones de la sociedad civil que históricamente han trabajado con los derechos humanos. Y en este último periodo hemos estado a partir de una decisión política que toma el Defensor Actual que entendió la importancia de hacer alianzas con las organizaciones que trabajamos con los derechos humanos y es por eso que hoy tenemos que levantar la voz para defender la institucionalidad del espacio que con fondos públicos, con fondos nuestros, está llamada a defender los derechos humanos. Vamos a hacer la lectura de un comunicado que le vamos a compartir a los medios.